Nos acompaña el arquitecto Noel Mattel, es secretario de Obras Públicas del Gobierno de Aguascalientes. Nos vamos a dirigir rumbo al distribuidor vial del sur de la ciudad de Aguascalientes, mejor conocido como Del Papa, que tiene algunas características diferentes a todos los distribuidores y pasos al nivel que tiene actualmente Aguascalientes. Cuéntanos, Arqui. Sí, muy buenos días, Mr. Eduardo Alberto. Un gusto saludarlos. Pues vamos ahorita ya rumbo a este distribuidor. Vamos a comenzar aquí incorporándonos a lo que es el segundo anillo de circunvalación Aguascalientes. Un segundo anillo que a través de las obras que se han realizado de infraestructura, de los distintos pasos a desnivel, se está conformando un circuito, un circuito exprés, un circuito de flujo continuo y el cual busca ahorrarle tiempo a todas las personas que transitamos y que este circuito está ya consolidado, digámoslo así, desde lo que es este entronque de la avenida Universidad, en este paso de nivel inferior que hay, hasta donde está el nuevo distribuidor vial, construido en avenida Mariano Hidalgo, hacia todo lo que es el lado, digámoslo, poniente del segundo anillo. Entonces, esto nos está haciendo ahorita ya que tengamos ahorro en tiempos a las personas que transitamos en nuestros vehículos en esta zona. Ahorita vamos a poder medir el tiempo, cumpliendo con las normas que establecen las leyes de tránsito, que es una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. En ese sentido, hemos medido el tiempo y a partir de este crucero hasta lo que es avenida Mariano Hidalgo, aproximadamente en un tiempo de 14, 14 minutos y medio, es lo que nos lleva cuando antes hacíamos el recorrido. Desde el entronque de estamos ahorita en este momento, que es la avenida Universidad, aquí donde se encuentra la Universidad Autónoma, con el segundo anillo en el lado, digamos, lo norte de la ciudad. Haces 14 minutos hasta la Comercial Mexicana de Casablanca. Aproximadamente, un poco más adelante, ahí en lo que es avenida Mariano Hidalgo, antes de llegar al C4, ahí está la empresa Sensata Technologies, ahí también estamos siendo aproximadamente 14 minutos y medio. La verdad, aún abre 60 kilómetros por hora, por eso consideramos que este proyecto está cumpliendo con las metas trazadas desde un inicio de la administración. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya estamos entrando justamente aquí en el cruce de Avenida Los Maestros y Segundo Anillo, en relación norte-sur, pues al famoso paso al nivel distribuidor vial del Papa. ¿Cómo se le llama, arquitecto? Sí, mira, originalmente así fue, el distribuidor vial de lo que es Avenida Américas y Segundo Anillo. La gente, como le dijo el señor Gobernador, el día que se entregó a la sociedad este distribuidor, la parte de Roca Puente, pues la gente le va dando un nombre ya propio de la sociedad, ¿no? Y se le conoce un punto, pues de alguna manera, por la imagen de su santidad, Juan Pablo Segundo, que está por ahí, entonces mucha gente ya le empieza a llamar al distribuidor del Papa, Juan Pablo Segundo. Lo mencioné desde Avenida Los Maestros porque en este trayecto que llevamos, que es Versalles, que es este, pues no hay semáforo y ya estamos subiendo a otra joroba. Aquí ya vamos a un costado del cruce con Bolivar de Santana. Luego más, unos pocos metros adelante, estamos cruzando aquí la Belisario Domínguez y seguimos por la parte superior hasta bajar en lo que es pasando una vez lo que es Avenida Las Américas, ¿verdad? El Entronque Quinta Avenida, ¿no? ¿Qué longitud tiene este trayecto? Desde que inicias el comienzo, la rampa de ascenso a este punto donde vamos aquí en el segundo piso, son 1.26 kilómetros, es decir, 1.260 metros aproximadamente este recorrido, que como puedes ver lo estamos haciendo alrededor de un minuto, un minuto 10 segundos máximo. Entonces ya llegas y terminas en este punto lo que es este nuevo distribuidor real, aunque se trabajó un poco más esta parte del pavimento concreto, que ya con todo esto llegamos a 1.5 kilómetros hasta llegar y subir nuevamente el Puente Bicentenario aquí en Prados del Sur. Ok, ya vamos para arriba a la tercera joroba, digamos, esta ya estaba, esta es la del popularmente conocido como el Servilletero, que es el Bicentenario, ¿no? El puente atirantado que está a un costado del Teatro Aguascalientes. En la salida a México. Nuestra idea es llegar al Bajo Puente, entonces ya no voy a continuar hasta Mariano Hidalgo, me voy a cortar aquí abajo de la puente que se aproxima del cruce con aéreo de Nacosari Sur para poder retornar y ya tú me indicas cómo llega uno al Bajo Puente de regreso, ¿es fácil? Sí, sí es fácil, igual pasando aquí, si quieres, el Bicentenario, nos podemos abrir al carril derecho y como si fuéramos a salir a la quinta avenida y tomaremos la glorieta, esa gran glorieta que quedó en el entronque de quinta avenida, avenida Américas y segundo anillo de circunvalación. Correcto. Con el Mata ahora vamos aquí en Jardines, a un costado frente al Quinta Real y vamos ahora en sentido opuesto, ahora vamos de sur-norte y vamos a ascender el famoso Puente Bicentenario. Y aquí, ¿cuál va a ser la maniobra para poder salir al Bajo Puente y entrar, digamos, al área del Dorado y todo eso? Una vez que vayamos a descender aquí en el sentido del oriente hacia el poniente, bajando el Puente Bicentenario, hacerlo con mucha precaución porque nos vamos a cargar hacia lo que es el carril del lado derecho y poder entonces tomar lo que es la lateral de la gasa de Avenida Américas. Hay una gasa que cruza por la parte superior, lo que es la quinta avenida. No, ya nos subiríamos ahorita para poder tomar la lateral y si quieres, podemos ver aquí ahorita estamos descendiendo de lo que es el Bicentenario, acabamos de pasar aquí Mahatma Gandhi y con mucha precaución aquí nada más con los vehículos direccionales. Aquí por la lateral no viene nadie, estamos pasando junto al nuevo suburbia del sur. Así es. Y aquí me mantengo en el carril izquierdo. En el izquierdo, aquí vamos bien para poder llegar a un semáforo en el entronque con quinta avenida y poder circular, si tú gustas, en lo que es la glorieta, donde está esa nueva escultura y como puedes ver queda un espacio bastante amplio. Esta gran glorieta que quedó aquí en construcción para un espacio público que se pueda vivir y disfrutar. ¿Esto es una glorieta? Es una glorieta de 68 metros de diámetro. La glorieta es la más amplia, la de mayor superficie aquí en el estado de Aguascalientes. Es una glorieta en dimensiones muy similar a la glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. La glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México tiene un diámetro de 70 metros cuadrados, es decir, dos metros más que esta glorieta. Entonces es un espacio bastante generoso, son 3.600 metros cuadrados, poco más de 3.600 metros cuadrados, donde puedes ver que hay una comunicación entre esta nueva escultura que se puso aquí de la Paloma de la Paz en frente de su Santidad Juan Pablo II. ¿Cuál sería el propósito de una glorieta tan grande? Bueno, sobre todo hacer un circuito seguro para las personas que transitan, que vienen a este lugar. Como puedes ver, ya no hay una aglomeración de autos como antes se daba. A estas horas era muy complicado circular aquí en este punto. Había bastantes vehículos que llevaba a veces hasta dos, tres turnos de semáforo para poder entonces circular. Si quieres, ahorita podemos... ¿La estación por aquí? ¿Agarramos ahí a un costado del Papa? A un costado del Papa. Nos cargamos sobre Avenida Segundo Anillo, hacia el lado poniente. Y vamos a encontrar por aquí adelante, más adelante hay una serie de cajones de estacionamiento debajo de la fuente y ahí nos podemos estacionar. Si puedes ver, vamos a ir recorriendo aquí el bajo fuente. Ahorita recorremos, si ustedes así lo consideran, los paraderos de autobuses seguros, los cruces de accesibilidad universal que tenemos en cada uno de estos puntos. Y esto es lo que buscamos, integrar este gran parque que ya existía, de las Acarandas aquí, con todo este complejo y este parque lineal en el bajo fuente del Distribuidor Vial de las Américas. Vamos a caminarlo, Arqui, si te parece. Con todo gusto. Bueno, arquitecto, estamos ya aquí, pie a tierra, en Doctor Ramírez Valdés. ¿Y qué viene siendo este segundo anillo? Es segundo anillo de su convalación. Aquí enfrente a Dorado, Versalles, todo esto, ¿verdad? Así es. ¿Qué tenemos aquí? Aquí estamos a un lado del bajo fuente, digámoslo así. Como puedes observar, detrás mío está la apertura de las calzadas superiores. Al inicio de este proyecto, se decidió hacer unas mejoras al proyecto original. Es decir, lo primero que decidimos fue aperturar las calzadas en ambos sentidos para poder conservar gran parte de los árboles. Justo aquí enfrente de nosotros tenemos un pirul que se conservó, bastantes árboles que se conservaron en la parte central del camellón para poder hacer ese camellón ampliarlo. Retiramos un carril de circulación, lo que era el carril de alta velocidad, donde se soportaron las columnas para en esta parte cimentar las columnas y en la parte superior de las columnas están las traves portantes de esas traves y con esto generar un bajo fuente muy transparente donde la gente puede hacer uso de él, caminarlo, disfrutarlo. Cada 150 metros aproximadamente hay cruceros seguros como este que cumplen con toda la señalética que nos marca la normatividad del transporte seguro. Es decir, aquí una persona adulta mayor, un niño menor de edad, puede caminar sin ningún problema, sin ningún lugar donde se pueda llegar a tropezar. Incluso para personas que tienen alguna limitación en su movilidad, pueden hacer uso de estos espacios. Hay rampas. Tenemos las rampas, cruzan a nivel del pavimento de la calle y suben la rampa hacia el camión central. Podemos observar enfrente de nosotros una banca para poder estar, esa banca que la gente en determinado momento pueda venir a hacer ejercicio debajo de este puente. Vean unos juguitos, también unos tubulares. Aquí son los aparatos para hacer ejercicio. Y estos espacios, eso es lo que buscan, que la gente venga, salga y disfrute. Me ha tocado venir aproximadamente 9, 10 de la noche y la gente sale a pasear con sus mascotas, sale a pasear con sus hijos. Y bueno, como puedes ver, ahorita estamos cruzando de una manera segura. No hubo que subir un escalón. Esto es muy importante, estas bahías. Estas bahías de estacionamiento para también potencializar a los comercios que están aquí ubicados. Están cerrados, muchos de ambos lados estoy viendo que están cerrados. Y digo, pues, todo esto que ha pasado por el COVID, más la obra, pues algunos sí los tronó. Fue un año complicado para ellos. Se sumaron el problema del COVID, pero también el tiempo que llevó la obra. Como puedes ver, es una obra de grandes dimensiones, que no se podía hacer en menor tiempo. Una obra de estas dimensiones en la ciudad de Guadalajara llevó la construcción aproximadamente año y medio. Nosotros esta obra la realizamos en 10 meses y medio. Es decir, hicimos un esfuerzo muy grande en compañía de los constructores, empresas locales y solamente una empresa foránea que participó en esta obra, que fue reducir tiempos. La meta era reducir los tiempos lo más posible. Entonces, como puedes ver, tenemos un área de aparatos para hacer ejercicio. La gente, a la hora del día que sus actividades diarias le permitan, pueden salir. Ahora ese camellón que antes existía, que era de 9 metros aproximadamente, nos quedó un camellón de entre 16 y 17 metros de ancho. Es algo que hay que resaltar mucho. Del ancho de la habilidad total, el 66% ahora quedó para uso y disfrute de los peatones. Las banquetas más amplias, más seguras. Fíjate que observé yo, que a diferencia de otros pasos de nivel, donde los cajones de estacionamiento van abajo del segundo piso, como en Alameda y Convención Sur o Oriente, pues acá los pusieron como bahías donde estamos parados. Así es, y esto está cercano a lo que es el comercio. Ya no hay que cruzar el bajo puente. Y diste básicamente todo el bajo primer nivel o primer piso a prioridad a peatonal, ¿verdad? Así es. No estoy viendo cajones en ningún lado. No, sí hay en los cruceros de Abelizario y Domínguez y ya en las rampas de descenso. Ya en los puntos de las rampas de descenso, ahí sí hay cajones hacia el centro para aprovechar la bahía de estacionamiento al lado derecho y también hacia el centro. En esos puntos de cruceros, en esos sí se quiso aprovechar esa parte, tenemos los retornos también seguros vuelta, ¿no? Antes de los semáforos que hay debajo del puente en los diferentes cruceros para poder agilizar el tráfico, pero también para poder aprovechar esos espacios por las alturas y por todo, también les quisimos dar un poco más de espacio a los posibles clientes de los comercios inmediatos que están en esta avenida. ¿Vamos allá a la glorieta? Vamos a la glorieta. Bueno, ya estamos igual, con pie tierra, entre la glorieta de la paloma y la famosa estatua del Papa. ¿Qué cambió aquí y cómo quedó arquitecto? Bueno, decirte que hubo que tener una reubicación de la imagen de San Juan Pablo II. Estaba aproximadamente aquí donde están estos volardos, era el punto donde teníamos originalmente a la escultura de San Juan Pablo II. Se reubica a este nuevo punto y entonces aproximadamente 30 metros fue el movimiento. Lo involucramos dentro de esta zona arbolada que ya existía y entonces se hace este montículo, este espacio que une a través del pavimento, de un diseño de pavimento. ¿Un caminito? Este caminito es un símbolo del infinito y que también hace un cruce seguro a nivel una vez que el semáforo nos permite, para los vehículos el peatón puede cruzar con mucha seguridad y poder entonces estar dentro de esa gran explanada que está frente al nuevo monumento de la paz. Entonces, en ese sentido, creemos que quedó un espacio bastante interesante. El bajopuente son cerca de 6,800 metros cuadrados como un parque lineal, que sumados a los 3,600 metros cuadrados de lo que es la Glorieta, vienen a integrarse con el parque ya existente y entonces en una hectárea más, para uso y disfrute de las personas que salen a caminar, a hacer deporte, a convivir las familias de los fraccionamientos aledaños, que es parte, yo creo que es la parte más importante de este proyecto. Sí, la solución vial, como puedes ver, ya no hay embotellamiento. Los turnos que hay para esperar, será un solo turno que estos vehículos para que puedan transitar. Ya no son dos o tres, como en algunos cruceros. Se le da un espacio muy digno a las personas que caminan, pero también a las personas que utilizan el transporte público. Esos nuevos paraderos de autobuses que están a lo largo de todo este proyecto, en espacios bien diseñados. Todas estas áreas verdes nuevas cuentan con sistemas de riego, dos cisternas muy grandes, con su sistema para poder mantener las áreas verdes en condiciones óptimas. ¿Esa paloma, quién la hizo? ¿Quién es el autor? Es el escultor Erasmo Aguilar. Él es un escultor hidrocálido. Él también participó en el diseño, la escultura de lo que es el Cristo Roto. Entonces, es una persona que consideramos nosotros que también debería de haber participado en este proyecto. Lo invitamos, aceptó el reto y nos hizo la propuesta. Nos hizo cinco diseños y de los cuales, entre varias personas, decidimos que este era el diseño que más se adecuaba a este espacio. Es una paloma, como puedes ver, una silueta transparente, que simboliza esa transparencia, esa armonía que debe de haber en toda sociedad, en el mundo entero. Arquitecto, pues muchísimas gracias por traernos esta obra que acaban de poner ya al 100% a disposición de la población de aguacerdes y visitantes, tanto la parte elevada, que es el, digamos, la parte principal, pero esta parte accesoria de los bajopuentes que a veces se dejaban en el olvido y veo cada vez una mejor intención de hacer integración de la obra en su entorno. Así es, es como te decía, es buscar esa integración de las familias, que esos espacios, que este tipo de infraestructura no se convierta en una barrera, sino un espacio que dé la oportunidad a un espacio público para una integración de toda la ciudad de una manera armónica y segura. Estupendo, muchas gracias por recibirnos aquí en la obra. Gracias Alberto, saludarte igualmente. Saludos a todos.